muy buenas a todos amigos de retro streamers y bienvenidos una semana más a los sims hoy os tengo que contar muchas novedades primero que nada hemos cambiado nuestros sims de lugar ya no viven en esta casita tan mona que tienen aquí ahora viven aquí arriba porque el otro día pues hice ajustes en el ordenador y me cargué la partida sin querer así que bueno no pasa nada vamos a seguir con lo de las mascotas que es lo que nos viene y que es la quinta expansión la de hoy animales arrodales he cargado nuestros sims en el tranvía la casa ya la tiene ameblada tienen preparadas las casas para los animales y vamos a irnos a adoptar perretes así que vamos a adoptar mascotas vamos allá a ver qué que podemos adoptar un perrete un gatete un dálmata no sé qué vamos a qué raza vamos a adoptar no sé nada pero ahí vienen nuestros chicos sigo y seguimos igual ahí estoy yo ahí es andrés y vicente que estaban en la piscina que ahora tenemos piscina también desnudos seguimos con piscina ahora tenemos además un loro en el salón que ya he adoptado y bueno a ver pues aquí hay perro podemos adoptar un perro o jugar con el perro o adoptar un gato vamos a adoptar perros porque he comprado casas para perros vicente se va al baño y aquí no hay más quiero ver si hay más variedad de perros porque estaría bien tener un perrete bonito pero aquí hay un gato y otro perro cógeme cógeme qué monos pobrecito me sabe mal en realidad estén ahí encerrados a mi me ha molado la iguana comprar una iguana me compro una iguana vale pues yo ya tengo un animal la iguana se va a llamar a eusebio eusebio me parece un buen nombre para una iguana creo cual con el perro vale al perro es que le podemos poner el nombre van a ser van a formar parte de un perro de la familia así que vamos a adoptarlo si si te adoptamos que prefieres que tu mascota sea macho o hembra pues bueno haremos el primero macho el segundo hembra otro macho y otra hembra y a ver qué pasa haremos cuatro perros y que tu mascota podemos elegirlos que guay a ver estos perros con bigotes de molan pero de momento vamos a coger si hay bastante variedad dalmat da molan me voy a coger me parece yo el este que me parece mono quiero comprar esta mascota así una cosa tengo que decir en la vida real más vale que optéis que compré mascotas siempre hay que adoptar porque es mucho mejor y salveis la vida de un perrete pero bueno en los sims pues es más rápido comprarlos práctica no recomendada para la vida real como repito ya como corre ese ole ole corre perrete vale pues yo ya voy a comprar uno vicente va a comprar ahora otro perro vamos a darle nombre a mascota vale el primer perro le vamos a poner rex porque se parece rex el de un policía diferente qué gracioso rex la parte buena es que los perros no se hacen mayores aquí mira que chulo tenemos un perro vicente está mirando a los canarios está revisando los que tienen el pienso y todo adoptar un perro vicente ataque ahora vicente ya no tiene ningún tipo de relación con el vira lápida así que bueno vamos a ver qué elige vicente va a elegir una hembra y vamos a hacer un perro no sé creo que los el canichito este ya más adelante lo vamos a optar obviamente pero un dalmata que mora quiero comprar la mascota sí vale qué nombre le podemos dar a la mascota a ver pues es otro perro ya le hemos puesto rex más perros famosos es que claro iba a ponerle la sí pero es demasiado demasiado común así que le vamos a poner romualdo en honor a no es una chica de romualda en honor a nuestra romualda del might and magic ya tenemos aquí a rex y a remualda y ahora andrés va a adoptar otro perro uy jugar no jugar no adopta 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 vamos a ver si los podemos entrenar mientras vicente compra compulsivamente cosas caprichos para mascotas otro macho vamos a elegir ahora vamos a coger el perro este del bigote me ha hecho mucha gracia antes de que nos vamos a llevar sep se va a llamar bigotín este este lo tengo bastante claro bigotín y nos queda uno que lo voy a adoptar yo madre mía me da casa loca de perros vamos a tener allí llego ahora tiene que ser una hembra y el caniche se va a llamar fluffy porque es muy muy edita mira como juegan los perros no se caen bien pues madre mía lo tenéis crudo en casa a ver venga cómprala cómprala qué esperas por dios qué está pasando aquí se lo está pensando me he quedado bloqueado andrés que yo veo que no me he decidido adopta todo el perro madre mía menos bloqueo eh ha pasado aquí pues nada se nos ha colgado aquí el personaje mientras los perros corren o a lo mejor ya no puedo adoptar más si si no me hubiera dicho que no antes mira me van a hablar y todo y no estoy aquí bloqueado con lo del perro nada nada me he colgado forever ahí eh andrés está charlando y Vicente está sentado en un banco porque van desnudos por ahí todavía adoptar un perro Vicente adopta tú no puedes adoptar pero se ha colgado todo pues nada vamos a llamar a casa y así por lo menos imagino que se desbloqueará mira como me dan los perros ahí no tienen piedad nada si nos vamos que venga el tranvía din din buah yo sigo bloqueado ahí mmm no se que vale ha funcionado digo no se que puedo hacer para que se desbloquee pero bien está bien ahora el problema es que bueno lo voy a tener que dejar que se pongan un poco al día mientras nos entretenemos con los perros podemos decirles que se queden sentados nos falta el caninche bueno por lo menos tienen comida los perretes y casa jamen en las casas eh ¿qué ha pasado aquí? uy 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 andrés que tú tienes tu cama si tenemos cada uno una cama como veis las habitaciones no me he no me he estirado mucho ¿veis? todos tenemos cama alado venga los tres a dormir vamos a ver que hacen los perros el perro duerme el otro perro duerme y el otro perro duerme pero que que cosa es esta todos durmiendo que aburrimiento mira nos vienen a visitar perro hola vas dar la bienvenida podemos dar la bienvenida a los perros en realidad podemos hacer aquí una comuna loca de perros infinitos pero bueno mientras estos duermen iba a decir pero se ponen pausa vamos a comprarles cosas a los animales que seguro que tenemos cosas interesantes para perros por aquí bueno mira lo de bañar estará bien una bañera para mascotas que luego se nos ponen 12 erdacos y para morirse estos los perros lo disfrutarán digo yo esta zona de atrás es para ellos esto más o menos lo mismo y yo me compro una iguana así que voy a ponerme en mi habitación voy a poner la iguana para que no huela sabéis yo estoy durmiendo aquí si pues ahí va la iguana no la he comprado al final si no pues no se ve que no la he comprado vaya pues habrá que ir a comprar una iguana y os voy a presentar al loro perico perico le podemos enseñar a hablar incluso creo le podemos dar de comer hablar limpiar darle una galletita o bailar haremos que Ander se baile con él ahora enseguida seguís durmiendo chicos por el amor de dios despertaos ya ya está bien una cosa que no me ha acordado y voy a ponerlo ahora al reamueblar la casa es algo muy importante alarma de incendios bueno a ver y la alarma normal también que luego ya sabéis que somos propensos a que nos entrenan a drones vale una vez hecho a ver cuál de los tres se despertaba pero bueno Vicente se ha despertado pues Vicente va a hablar con el loro en breves si no le pega fuego nada Vicente por favor no teje las cosas en el suelo no en el francés vale ya está todo lleno de suciedad pero por el amor de dios baila con el loro mira ya como vea se supone que gana carisma me imagino si Vicente ha conseguido un punto de carisma vale bailando con el loro le podemos dar una agritita lo podemos limpiar ha sonado el el sonido chungo algo está pasando pero no nos enteramos no nos lo muestra Vicente es aquí abajo está lleno de de moscas maldito los perros aquí están jugando mira es que gracias vamos a entrenarlos yo ya me he despertado tampoco Vicente sí Vicente va a hacer de comer y ahora enseguida le haremos entrenar a los perritos a ver qué pueden hacer vale la parte buena de los perros es que pues da igual que sea de noche que de día mientras hayan dormido vamos a jugar con Rex Rex ese es mi perro Vicente juega con el tuyo de hecho el de Vicente es bigotín o es Romualda ya no me ha cubrado pero bueno no pasa nada Vicente se va bien con todos venga la cariñitos muy bien yo voy a jugar con mi perro bueno cuando deje de comer como un gordaco una mofeta se nos ha colado otra vez estoy en los paseos así que bueno ya sabemos que hay que hacer llamar a la patrulla de animales podemos tener un mayordomo Dios ¿por qué no lo he hecho antes esto? los 500 al día nos sobra el dinero alguien se pasa nada más te vale que esté limpiando todo el día y contrata animales zap Vicente es como el reverendo el logjoy es verdad que tengo trabajo nuevo el lavaplatos es tiempo de la madrugada espérate una ducha anda vale vete a currar vete a currar se tiró el coche el primer día faltamos a trabajar no pasa nada Dios que imagen no es violenta en fin ya está todo hecho la mierda pero vamos a tener mayordomo así que no pasa nada andale ponte a tener a los perros se han cagado uno está durmiendo entonces está voy a ir a faltar el trabajo por un día no pasa nada no se convierte en costumbre o te despedirán ya me imagino no van a pagarnos de gratis Rex venga juega a pelear a ver si le muerdes vamos y el mayordomo ya ha tomado sus primeras se llama Ambrosio pero le vamos a llamar Alfred vale al mayordomo soy de jardinería ya va Ambrosio ya va haciendo sus sus tareas el hombre automatizando todo lo que es la casa espero que le haya muy bien mientras nosotros nos dejamos a ver la tele vamos a jugar con el perro voy a pelear con él se supone que les podemos entrenar pero no si de hecho es con lo de sentarse y quedarse quieto agradecer no no pero no te mees perro perro malo tío caricia le da igual regañar ahora que tan meado tan meado perro ves ahí se entrenan los perros si hacemos lo de sentarse y quedarse quieto el perro se pone cada vez más tiempo y cuanto más tiempo está el perro quedándose quieto mejor lo podemos entrenar en el futuro tan asoía los perros no limpias tenemos mayordomo por lo de Vicente durmiendo y Ander jugando los perros si me gusta siéntate Rex tenemos una fauna en casa increíble pero deja de pegaros en la ducha baña los perros Ander es tu trabajo Rex tu trabajo mira que voy a puestas se cago y todo tú vamos a dar un baño a Bigotín un momento cosquillas Dios mío qué imagen bien están contentos no pasa nada Bigotín Bigotín venganos a lavar Bigotín ahí está Bigotín tiene que dar el pelo vamos como una como una esponja qué mono está Bigotín y ahora tú vas a bañar a Romualda no no Ander antes de dormir baña a Romualda y ya que hagan lo que quieran los perros muy bien eso debería ser lo mayordomo para eso tenemos Vicente habla con el loro que es tu rollo es como el capítulo este de los Simpsons en el que Homer se pone a discutir con el loro no sé si es un loro en realidad esto no creo que no es un loro ¿papagayo? no sé exactamente qué pajar de esto como si fuera un loro Vicente ha ganado un punto de carisma bendito seas loro para estar desempleado la verdad que Vicente tiene ya carisma para rato yo estoy durmiendo hago muy bien porque ya ha faltado trabajar y no es plan Ander si está durmiendo en el suelo ay señor menos mal que tenemos dinero para estas cosas porque si no el mayor tomo abriendo puertas Alfred oh señor estoy aquí limpiándome el culo estoy durmiendo Vicente sigue hablando con el loro Vicente para Vicente mejor que la tele la podrían apagar ya un cachondeo importante Vicente deja el loro joder Ander es fuego otra vez ah digo puse una puse una arma vale la acabo de poner es es una tradición ya de los sims es que Ander es toque el el fuego y haga fuego ya llega el bombero bueno todos nos alargamos a lo mejor palma el ya viene el bombero os imagino es que palma mayordomo ¿dónde está mayordomo? está a salvo él no se la juego por nadie no es como Alfred el de Batman aquí no hay ya está ya está Ander es tranquilo ya pasó el perro por ahí en medio venga Vicente hazle caso bigotín acarícele bigotín te vas a mirar otra vez Andrés me acabas de apagarlo apártate apártate por Dios lo acababa no lo voy a dejar solo nunca más Andrés con la cocina de hecho mira Andrés tú déjate de fuego y vente a empollar cocina ya con toda la tranquilidad del mundo ahí muy bien empolla unos libritos Vicente ha sido más listo al microondas y ya está el hombre está comiendo tan feliz eso así sí Andrés muy bien hoy voy a ir a trabajar ¿verdad? pues no lo tengo claro de momento más me vale comer algo rápido tomándose ahí unos rápido pero rápido rápido que llegas tarde que vas a llegar tarde otra vez se ha vuelto a ir el coche estamos jodidos me van a despedir fuerte de hecho creo que ya no soy lavaplatos ¿ves? Jonathan ha vuelto a faltar el trabajo Jonathan ha perdido el empleo estaba clarísimo los perros salieron lisqueándose delante del loro le estáis dando envidia perros eso no se hace en fin pues hoy hoy será otro día habrá otro periódico los perros se hacen que mearse no pero regáñales mayordomo ¿se puede llamar a un entrenador? no ¿llamar al taxi? no no se puede llamar a ningún entrenador de mascotas estaría bien que viniera a casa a un entrenador de mascotas pero me parece que no funciona así vale ya tenemos periódico vamos a buscar empleo espero que me dure más que el anterior voy a tirar currículum para lavaplatos seguro que me cogen ah pues si me han cogido no aquí no no hay problema de de nada tenemos limpiadora tenemos mayordomo tenemos perros dejados de mearos ahí caricia nos juega un rato con tu perro quédate quédate venga Rex así no no hacemos nada yo esperaba que Rex se quedara ya más más tiempo sentadito hiciera bien sus cosas pero nada nada el ridículo hace Rex en fin mira viene un gato a tocar los cojones gato eh eh tío largo ¿qué haces comiendo la comida de mis perros? chicos atacadle largo largo y tú también largo pobrecito se da un poco fusca una señora vamos a surdar hola hola que tal con farronear agasajar decir adiós vamos a bromear con ella no pone cara de estar muy muy contentada pues si le ha caído bien charlemos un rato ¿qué tal mamá? ¿qué tal le caes? Andrés podemos insultarla podemos hablar otra vez fuego por dios tres fuegos en un mismo capítulo es para verlo eh encima seguro que casca alguien ya está ya está pobre mujer acaba de llegar después de un incendio a lo mejor les viene no pues vamos a interversar en la mejilla para decir adiós que es muy cortés ala a tu casa ya basta Andrés toca la guitarra no me voy a tocar con esta depresión pero ¿por qué estás de bajón Andrés? si todo se soluciona fácil haz pis dúchate que es lo que quiere y ahora toca la guitarra venga ¿qué está haciendo Vicente? vale está mirando las estrellas Vicente en realidad se está convirtiendo en un hombre con recursos un hombre con currículum en los sims realmente no tiene trabajo pero podría conseguir lo que quisiera ahí está Andrés muévete un pequeño paso hacia un nuevo y una nacional un punto de creatividad para Andrés Andrés va a ser el creativo toca más o menos con una vida real nada es mentira toca bastante mejor pero va muy rápido yo estoy durmiendo y Vicente sigue mirando al cielo el problema es que este no es como en los sims 2 que en los sims 2 lo chulo es que te pueden abducir si miras mucho al cielo estos chicos están que si salen ¿y los perros que hacen? pues aquí está Rex a la suya Romualda también y Gigotini igual ¿quieres criar a tus mascotas? ¡ole! perros perritos claro que sí hombre ah vale menos mal que no vemos nada en plan perreter montando vamos a contemplarlo por favor claro vamos todos tú también vete a ver a los perros nacer ha nacido un nuevo cachorro se han puesto todos ahí a mirar en plan con los bajos cruzados un aplauso una cuna los perros han construido una pequeña cuna ¿le podemos contemplar? que guay vale pues me parece que no sé si voy a llegar a a comer a tiempo para ir a trabajar ¿hoy sí? ¿o qué? esta es la segunda oportunidad que nos dan de la paplatos no otra vez ¿pero a qué me pasa? ¿pero a qué me pasa? hola que liada bueno para eso tenemos mayordomo tú ya puedes ir buscando empleo ¿estás deprimido? pues a mi mamear así se soluciona la depresión ¿me he vuelto a despedir? vale bueno me lo vuelven a decir me ponen la música en plan súper para que te vayan a puñalar por la espalda servicios de reparaciones mira ¿qué ha apañado ese hombre si no nos lo ha arreglado ahí sí pues nada de momento vamos a ver si nace el cachorrín estaría guay bueno visto que aquí está el señor limpiando va a venir el mecánico a arreglar cosas y eso voy a esperarme hasta que nace el cachorrín así que nos vemos enseguida hasta ahora bueno pues por fin ha ocurrido nuestro cachorro ya es adolescente y tenemos un nuevo miembro de la familia otro dalmata parece si te gusta puedes mantener esta mascota y hacerla formar parte o también la puedes comprar otra familia adorable por 250 vamos a mantener la mascotita vamos a ponerle el nombre ya que al mayordomo le hemos llamado Alfred nosotros vamos a ponerle a este Bruce Wayne es Bruce Wayne Retro Streamers como ves es un nombre muy interesante ahí va es un canichito si eso que queríamos se deshace la cuna loca ah no pues eso total voy a ser un pequeño caniche pues ya tenemos aquí a Bruce Wayne Retro Streamers y bueno con este nacimiento precioso y como conoce a Rex vamos a dejar el capítulo por aquí por hoy la semana que viene recordad que nos toca los Sims Superstar vamos a hacer que Vicente sea la superestrella más grande que han conocido los Sims y nada si os ha gustado el capítulo le dais un like os podéis suscribir al canal para mucho más podéis compartirlo con vuestros amigos podéis comentar que os parecen las mascotas los nombres que le he puesto etc y nada espero que os haya gustado y hasta la próxima chicos adiós y y y y y Gracias.